Nena Nena, sabes, tú eres mi ángel La persona con quien soñé Sin ti yo ya no puedo estar Es que tú eres fantástica Una nena espectacular Me asombro solo con pensar Que contigo yo quiero estar Baby yo si te voy a amar La luna te voy a bajar Solo es cuestión ya de esperar Es que yo quiero amarte Las noches pasan sin cesar Y yo aquí y todo allá Pero el lunes pronto llegará Es que tú eres fantástica Una chica espectacular Tus ojos así reflejados Que tú a mí me quieres besar Baby ya no lo pienses más Conmigo te vas a quedar Yo nunca te voy a fallar Yo solo quiero amarte Baby ya no lo pienses más Gracias por ver el video.